VAMOS BIEN Bien al cien, bien al cien, bien al cien, wey Mi madre piensa que estoy loco, que todo lo que soy yo me lo provoco Mirada hacia abajo no se prende el foco, no soy nada especial, mejor juego al dodo Me aburrí de lo normal pero ya ni modo, para el piso final ya se falta poco Ganándome la cena no se falta como yo, soy indiferencia pero es que así es todo Es que la sombra me sigue y el frío me hizo firme No puedo sentir mis dedos, en verdad te soy sincero Vamos bien, vamos bien, vamos bien, yeah Bien al cien, bien al cien, bien al cien, wey Vamos bien, vamos bien, vamos bien, yeah Bien al cien, bien al cien, bien al cien, wey Modelo familiar, no me suena fenomenal Ahora tengo más visión porque soy muy profesional Más dinero en el colchón, tenis puma sonido Yo no lloro por ningún juego, pero sí por el control No me busques hora, no ves que ya tengo cola Rompe tu pacha de zorra, contenta ya eres señora Voy lento pero a la hora, no me quieres sola La rola es una y una, ahí van todas que ellas son las ganadoras Vamos bien, vamos bien, vamos bien, yeah Bien al cien, bien al cien, bien al cien, wey Vamos bien, vamos bien, vamos bien, yeah Bien al cien, bien al cien, bien al cien, wey Bien al cien, bien al cien, bien al cien, bien al cien